Aplausos Fundador de Milita, la mayor organización marxista que jamás haya existido en la estrella de Gran Bretaña. Dirigente de la intervención de Milita en las grandes muerdas mineras de los años 80 que pusieron contra las puertas a Margaret Thatcher. Dirigente de la lucha del detenimiento de Liverpool contra las políticas de recortes de Margaret Thatcher. Dirigente de la gran lucha contra la Poltax, un impuesto sumamente injusto contra el que se levantaron millones de reglados vitales. 18 millones se llegaban a lo largo y incumpliendo de realidad. Una lucha que acabó echando abajo al gobierno de Margaret Thatcher. Es un honor que no vamos a tener con nosotros porque tenemos que ver el modelo de realidad. Además de todas estas cosas que hacía en Gran Bretaña, tenía tiempo para impulsar la creación de orientadores marxistas en otros muchos países, especialmente en España. Comerentes, camaradas. Soy el secretario general del Partido Socialista de Inglaterra de Galias. Pero quiero ser claro en el principio que no tengo nada que hacer con el Partido Socialista de España. O el Dr. Felipe González. Él quiere desarrollar capitalismo nosotros que hemos destruido. Y para aquellos que no conocen la historia, nosotros fuimos el Partido de Nueva Bretaña con 8,000 miembros en los 80's que toparon a Thatcher. Que venimos a Thatcher por una vez y o dos. Una vez en Liverpool una vez en Liverpool con movimientos de masas y bolas generales conseguimos grandes reformas y fuimos capaces de construir 5,000 casas más que el resto de ayuntamientos de toda la Biblia creamos puestos de trabajo en nuevos parques y nuevos centros educativos. Pero eso no se consiguió mediante métodos reformistas. Sino a través de la lucha revolucionaria. Y para nosotros hay una lucha muy importante de este periodo. Únicamente a través de una lucha revolucionaria consecuente podremos conseguir reformas. Say what needs to be. En 2008 it was a devastating crisis. En 2008 it was a devastating crisis. The development in the Labour Party in Britain where 500,000 people joined the party. Pero los desarrollos en la Biblia han sido que 500,000 personas en la Fira Partida Buestra. Y el desarrollo de Podemos ha sido también un reflejo tardío de toda esa crisis. Si una nueva crisis se desarrolla y está en el horizonte sería el segundo gran crash en una década. Eso significará que este trabajador empezará a sacar conclusiones que van a ir mucho más allá. El capitalismo es un sistema enfermo. Está fracasando. Dos crisis en una década va a suponer que este sistema está enfermo hasta ahora. Y ahí es donde nosotros entramos. Los mejores cuadros de los estudiantes y la dirección revolucionaria están dominantes. Nosotros tendremos la oportunidad de repetir lo que se consigue en el público en la lucha de la Polta. Nosotros tendremos la oportunidad de repetir lo que se consigue en el público en la lucha de la Polta. Es un enorme paso adelante no solo para nosotros sino para la clase trabajadora. Podríamos convertirnos en un polo de atracción para miles de personas para construir un polo revolucionario en la universidad francesa. Y vosotros que... hemos vivido a lo largo del siglo XX. Y también parte del siglo XXI. El siglo XX ha sido un siglo de revoluciones. Aquí en España la clase trabajadora hizo varios intentos revolucionarios. En Portugal en 1974. En Portugal en el 64. Hicieron varios intentos de llevar adelante a una polución. Incluso algunos periodicos hablan de que el capitalismo estaba muerto en Portugal. Pero el capitalismo fue rescatado por el brazo porque es parte de la socialdemocracia. Y la revolución en España fue sabotada en la misma manera por la derecha y también por la socialdemocracia. Y en España también fue saboteada la revolución por las derechas socialdemócratas y por los estadounidistas. Y eso fue porque desarrollaron el partido y una dirección que fueron capaces de basarse en la clase trabajadora y establecer un estado democrático que supuso un cambio de agricultor. Ese es nuestro modelo. Para España, para Francia, para Francia, para Europa. Para Europa. Una multa en la cadena del capitalismo. En primer lugar en Europa. Por una federación socialista europea. Y estamos luchando por levantar el instrumento de Europa. Para construir partidos de masas. Y una quinta partida de masas. Y el último punto. Art." I'm you're not going to open the book. I'm you're not going to open the book. And then you should all buy it. You should all buy it. Most than you're not going to open the book on the French Revolution. ...of their sight, their slogan was, tremble you tidants, the people are coming. And we say to Donald Trump, and all the billionaires, and the capitalists, throughout the world the exploiters, the working class is coming. And this generation has ran the lessons in the 19th of the 20th century. This time we're going to struggle, and this time we're going to win. And this time we're going to struggle, and this time we're going to struggle, and this time we're going to struggle. So that's it. We can! El pasado hay que hacer añitos, legión esclava, emplea, vencer. El mundo va a cambiar de base, nos nada de hoy, todo antes de ser. Agrupémonos todos en la lucha final. El tenero humano es la internacional, abrujémonos todos en la lucha final. El tenero humano es la internacional. ¡Arriba el ritmo, abrujé! ¡La revolución, abrujé! ¡U-H-E-P!